Corredores del Grupo Funtanel, corredores de la Tierra, Miguel Rosselló y Daniel Crespi, Sergio Escobar, corredores de la Selección de Cataluña, campeón del mundo de maratón de mountain bike, Ravnaz, un corredor de la Selección Suiza que está también firmando, Rafael Sastre también acercándose aquí a línea de salida, y que hoy es su cumpleaños. Fuerte aplauso para Toni Tablet. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasarенные sendenstoffos! ¡ milligramas de 1500! ¡Mbrosas de una была! ¡Sewró Squire! ¡Ponfinea de生! ¡Seguén, quédense, côaco, ¡ahá! ¡Señ500! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!